Ayer pasaron tres cosas históricas y muy importantes en Madrid. Primero, la ley de la amnistía, que superó todos los bloqueos para pasar a ser firmada por el rey y que supone un antes y un después para la democracia y la igualdad entre las personas en este país. Segundo, el concierto de Taylor Swift y, tercer elemento, el inicio de la sucesión de reuniones que entretendrán al Club Bilderberg durante todo este fin de semana. ¿Hay relación entre estas tres cosas? Posiblemente entre la primera y las otras dos, no. Pero entre el concierto de Taylor Swift y los Bilderberg, tal vez sí. ¿Y si te dijera que Taylor Swift se va a reunir con el Club Bilderberg para decidir la suerte y el futuro de la humanidad en los próximos meses? ¿Años? No te lo crees. Quédate conmigo en este vídeo porque lo vas a descubrir. Vamos allá. Así es. Lejos de las teorías de la conspiración, hay que considerar unas cuantas cosas. Primero, Roberto, ¿qué pruebas tienes de que Taylor Swift y Club Bilderberg se van a reunir? ¿Qué pruebas tienes de que Taylor Swift tal vez pertenezca al Club Bilderberg? Bueno, basta ver los datos y las cifras y la capacidad que tiene para orientar el voto de Estados Unidos y, ¿por qué no? De otras naciones. Así que, bueno, yo no tengo pruebas de que se van a reunir, pero tengo bastantes indicios de que el hecho de que ambos coincidan en Madrid no es casualidad, desde luego. Y que, bueno, yo creo que más bien, si no se tienen pruebas de que se van a reunir, dame pruebas de que no lo vayan a hacer con los datos que te voy a pasar a continuación. Este es el menú de las actividades del Club Bilderberg. Lo vas a leer aquí en este diario Capital. El Mundo publicó la misma noticia. Al final, esto de la noticia, la gente dice Pero, Roberto, es que tú publicas cosas de periódicos discutibles y tal y cual. Digo, mira, aparte del periodismo de investigación, que lo hace solo, lo hacen algunos, el debate, lo hace sobre todo The Objective, el resto ya no hace periodismo de investigación, simplemente se limita a comprar noticia de los fabricantes de noticia, como son Agencia F, y los grandes vendedores al por mayor de información. Así que la misma noticia te la encuentras en Capital como te la encuentras en El Español o El Mundo. Creo que era El Español el que tiene una noticia prácticamente similar. Así que vamos a ver qué es lo que dice la reunión 70 de los Bilderberg. Se celebrará del 30 de mayo, desde ayer, hasta el 2 de junio de 2024. Y vamos a tener un elemento aquí ya importante, y es que si vamos a la página de Taylor Swift de Dieras Tour, lo que vamos a poder ver aquí, que después de Madrid, la siguiente fecha de Lyon, del 30, ayer en Madrid, y el día 2, Lyon. Ya sabemos que Taylor Swift se mueve con su avión privado. Entonces, simplemente haría falta ver dónde está aparcado el avión de Taylor Swift estos días. Si está aparcado en Madrid, por algo será. Primer elemento. Así que, si queremos desmontar el supuesto bulo que estoy lanzando de que Taylor Swift y los Bilderberg están reunidos, primero habrá que avanzar esta hipótesis. Primero habrá que contrastar eso. ¿Dónde está el avión de Taylor Swift en Madrid? ¿Acaso hoy? ¿Acaso hoy y mañana? En fin, eso es un elemento súper importante que hay que tener en cuenta. Pero vamos allá. Seguimos. ¿Quiénes son las personas que se van a reunir dentro del Club Bilderberg? Hay varios españoles. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Interiores. Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Indelfonso Castro, del Partido Popular. José Creueras, presidente del Grupo Planeta y A3media. José María Entrecanales, presidente de ACCIONA. Pablo Hernández de COS, gobernador del Banco de España. Creueras, José, presidente del Grupo Planeta. Bueno, esto viene repetido. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Sol Duareya, presidenta de Coca-Cola. Pedro J. Ramírez, director del Español. ¡Ojo! Fíjate que ahí falta Óscar Puente, que quería conocer a Taylor Swift. Si no la ha conocido ayer, la mejor opción de poderla conocer, señor Puente, era ir al Club Bilderberg. Siempre que le dejen entrar. A usted. A usted, sobre todo. A lo mejor le han bloqueado al Club Bilderberg, como él me ha bloqueado a mí. Los temas clave de la discusión son, pero antes de pasar a los temas clave, tener en cuenta que Club Bilderberg teje sus hilos de influencia con partidos mayoritarios siempre de los dos polos. Porque así es la única manera en la que se garantizan ganar. Es decir, aquí tenemos a Álvarez, que es ministro de Asuntos Exteriores. Tenemos a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, uno de esos ministros invisibles del gobierno de Pedro Sánchez. Pero también tenemos a Ildefonso Castro, del Partido Popular. Aquí, básicamente, Club Bilderberg lo que hace es tejer hilos para que caiga quien caiga. En España se garantice siempre tener un interlocutor con el gobierno de turno. Los temas claves para la discusión de este año son estos que son los oficiales y hay otro más, que es secreto y seguramente a espaldas de José Manuel Álvarez, que es cómo hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez. Porque el gobierno de Pedro Sánchez ya no tiene apoyos a nivel internacional. Es cuestión de, no sé si semanas, que termine su mandato. Está decidido, estoy convencido de que Bilderberg tendrá mucho que ver con esto como con el resultado de las elecciones europeas. No es casualidad que el Club Bilderberg se reúne un fin de semana antes de las elecciones europeas. Así que, no sé, ata tu cabos. Temas clave. Estados de la IA, seguridad de la IA, nuevas fronteras de biología, clima, futuro de la guerra. De la industria de la guerra. Panorama geopolítico. Industria de la guerra. Desafío económico de la Europa. Industria de la guerra. Desafío económico de Estados Unidos. Industria de la guerra. Panorama político de Estados Unidos. Trump, que hoy ha sido condenado. Industria de la guerra. Porque la guerra en Estados Unidos, ¿quién la mueve? Los demócratas. Increíble esto, ¿eh? Panorama político de Estados Unidos, lo hemos dicho. Ucrania y el mundo. Industria de la guerra. Oriente Medio. Industria de la guerra. China. Siguiente guerra. Activar para Estados Unidos. Rusia. Industria de la guerra. Es decir, que el Club Bilderberg básicamente va a decidir el futuro de la guerra. No hay otra. Es que lo estoy leyendo. Es que ya van con la polla afuera. Y nosotros ahí, mirándosela sin decir nada, ¿eh? Fundada en 1954, la reunión Bilderberg es una conferencia anual diseñada para fomentar el diálogo entre Europa y América, en fin. Lo mismo que el Foro de Davos. Lo que pasa es que este es de... El Foro de Davos es más de colaboración público-privada, por así decirlo, el Bilderberg incluye más bien a fondos privados, ¿vale? Son los capitales que mueven todo en la sombra. Que, en todo caso, mueven también detrás del Foro de Davos están también ellos, ¿no? El Foro de Davos es, como yo creo, un apendiz del Bilderberg, ¿no? La reunión Bilderberg es un foro para discusiones informales sobre temas importantes. Las reuniones se celebran bajo la regla de Chatham House, que establece que los participantes son libres de usar la información recibida, pero ni la identidad ni la afiliación de los oradores de ningún otro participante puede ser revelada. Es decir, se dice el delito, pero no se dice quién lo ha acometido. Gracias a la naturaleza privada de la reunión, los participantes participan a título personal y no en una capacidad oficial para mover mejor las influencias, por lo que no están sujetos a las convenciones de su cargo ni a posiciones preestablecidas de esta manera. Pueden tomarse el tiempo para escuchar, reflexionar o tener perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de los que ves aquí van en condición de invitado, ¿vale? Pero los que mueven el cotarro son otros, ¿eh? ¿Y por qué te digo que Taylor Swift muy probablemente esté aquí? Porque el poder que tiene Taylor Swift de mover y orientar el voto es brutal. Fíjate, aquí tenemos de el periódico Taylor Swift, el terremoto que podría cambiar las elecciones en Estados Unidos. El inexplicable fenómeno de Taylor Swift llega a España, la derecha conspiranoica de Estados Unidos, aliada a Trump, enloquece con Taylor Swift. ¿Por qué enloquece? Bueno, esto hay que leerlo, pero no tenemos más. Hay que abonarse al periódico, pero no pasa nada porque tenemos Neutral, Neutral que nos dice algo muy interesante. De pedir la expulsión de Trump al silencio sobre Gaza. Así ha evolucionado Taylor Swift en sus posiciones públicas. Eso es lo que más enseña, más bien, es el sectarismo de este periódico que se supone que... En fin, que debería ser una agencia de información certificada. En su silencio, la cantante mantuvo silencio sobre determinadas cuestiones políticas. En 2016 no se llegó a posicionar a favor de ninguno de los candidatos a la Casa Blanca. No fue hasta 2018, 12 años después de publicar su primer disco, cuando dio su apoyo de forma pública a candidatos demócratas de Tennessee, donde ella vota. Esto que dice Neutral no es correcto, de hecho lo veremos en otra... en algo que te voy a poner después. Antes era el ojito derecho de los... de los... republicanos. Y dice aquí, declaración de Taylor Swift. He sido reacia a expresar públicamente mis opiniones, pero ahora es diferente. Creo en la lucha por los derechos LGTBI y cualquier tipo de discriminación basada en el género y la orientación sexual está mal. Explícate a Taylor Swift sobre su posición política en Instagram. En 2019, en una entrevista en The Guardian, Swift se posicionó a favor del aborto y criticó la presidencia de Donald Trump. Cree que estamos en una autocracia. Decía. En 2020, creía ella, en 2020 también hubo otro punto de inflexión. Es un documental misamericana, yo lo vi, ese documental, y efectivamente dijo esto. Se posicionó en contra de Trump por su discurso sobre las mujeres, que en ocasiones ha sido tildado de misógino. Me da igual si la prensa titula que estoy en contra de Trump. Me apena no haberme posicionado antes, pero puedo cambiarlo. Quiero estar en el lado correcto de la historia y, aunque él gane, al menos lo habré intentado. Y ella se posicionó claramente en las últimas elecciones, la de 2020, para los demócratas. Ese mismo año, acusó al presidente en un tuit de avivar el supremacismo blanco y el racismo durante toda su presidencia. Y prometió expulsarlo de la Casa Blanca. ¡Ojo! Sin embargo, en el último año, Taylor Swift no se ha posicionado, esto lo dice neutral, sobre algunos de los temas que han marcado la agenda de Estados Unidos, como al contrario de Selena Gomez, Gigi Adid, sobre el tema humanitario de Gaza. ¿Y qué? Esto es lo que pretende el sectarismo progresista, ¿no? Generar una ruptura de la sociedad, generando también esa presión por parte de algunos que pretenden que... Mira, hablando de Taylor Swift, aparecen los gatos. Por parte de algunos que pretenden, con esta presión, hacer que la sociedad se parte y se divida. Y decir, ¡ay, mira! Es que los demás se han posicionado, es que tú no te vas a posicionar. Esa presión social rancia, que es propia, precisamente, del sectarismo, el sectarismo habitualmente de carácter progresista, de carácter también religioso, ¿vale? Porque hay muchas sectas religiosas que funcionan de esta manera. Bueno, pero ojo, porque lo de Taylor Swift con los demócratas y los republicanos tiene su historia, fíjate. Durante años, la artista fue el ojito derecho de los conservadores estadounidenses. Lo fue hasta el año 2018, cuando Taylor Swift dio su apoyo explícito a dos senadores en el estado de Tennessee, dos senadores demócratas. Esto durante las elecciones de medio término del primer mandato de Donald Trump. Nos dice también este artículo que Taylor Swift es la artista predilecta de la generación Z que vive en los suburbios de las grandes ciudades en Estados Unidos. Y que ahora ese es un voto crucial para los demócratas el 5 de noviembre. En septiembre de 2023, Swift alentó al voto en su cuenta de Instagram y hubo 35.000 nuevos registros en la web oficial para el registro del voto. Sin embargo, dice... Alentó al voto. Ojo, alentó Taylor Swift al voto y se incrementó repentinamente en 35.000 personas la inscripción al voto en las elecciones. Es decir, Taylor Swift puede realmente mover la opinión pública con mucha facilidad. Este análisis es difícil pronosticar si un posicionamiento explícito de Taylor Swift puede dar una victoria a Biden o solo contendría la debacle del demócrata entre los jóvenes. Pero ojo, Marc Vidal decía esto sobre Taylor Swift que se le atribuye incluso un... Pues uno realmente impresionante. Resulta que la llegada de su Eras Tour al Estadio Santiago Bernabéu en pleno centro de Madrid y que reunirá a 140.000 personas en dos conciertos es parte de una inmensa gira que ya ha generado alrededor de 5.500 millones de dólares una cifra superior al PIB de 35 países. Comparada con las giras más taquilleras de todos los tiempos la de Swift ha superado incluso a la de U2 en ingresos por espectáculo. Incluso se considera a sus fans responsables de un sismo de 2,3 grados durante su concierto en Seattle. Estamos hablando de una mujer que rompió el récord de ocupación hotelera de la historia en Illinois colapsando 44.000 habitaciones en una sola noche. Pues bien, se estima que su visita a Madrid donde una amplia gama de sectores desde hoteles y restaurantes hasta servicios comerciales se verán beneficiados superará incluso el impacto financiero de una final de la Champions League. Y es que de los 140.000 asistentes solo la mitad serán locales el resto serán turistas que se dejarán en la ciudad 150 millones de euros. Y es que estamos hablando de un artista cuyo catálogo musical ya está valorado en unos 1.000 millones de dólares. El doble que, por ejemplo, el catálogo de Bruce Springsteen o cuatro veces más el de David Bowie. Forbes le estima una fortuna de 1.100 millones de dólares. Una fortuna que ha doblado en tan solo un año y medio. Bloomberg la sitúa como la quinta mujer más poderosa del mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos incluyó en su libro Beige el efecto económico de Taylor Swift en Estados Unidos y la definió como una herramienta a tener en cuenta contra una posible recesión. A todo esto se le llama Swiftconomics o economía swiftiana. Todo un ecosistema que, además de con sus actuaciones, recauda centenares de millones de dólares en cines que proyectan algunos de sus conciertos, como el de Los Ángeles. Un seísmo en Seattle. Una gira que produce un Producto Interior Bruto superior a 35 países del mundo. Y la quinta mujer más influyente o más poderosa del planeta. Claro, después de Jenny Hermoso, recordarás. ¡Qué increíble! ¿Cómo son estas cosas? Recordarás, ¿no? Que a Jenny Hermoso dijeron que era la mujer más influyente del mundo, ¿no? Según no sé quién. Dudo de que lo sea más que Taylor Swift. Y es por esa razón que Trump le tiene miedo. Yo creo que, bueno, Trump ahora, a partir de hoy, está con otras cuestiones quizás más importantes, ¿no? Como su condena. Pero qué duda cabe de que Taylor Swift es una mujer muy influyente, que los Bilderberg se van a reunir en Madrid, que ella no tiene conciertos hasta el día 2, que su avión puede que siga estando aparcado ahora en Madrid y lo vaya estando a lo largo de todo el día. ¿Y tú qué me dirás? ¿Crees que los Bilderberg no tengan interés en reunirse con Taylor Swift? O mejor dicho, ¿crees que Taylor Swift tal vez no tenga interés en reunirse con esos poderes fácticos tan influyentes a los que ellas mismas podría influir para condicionar el mundo? Yo creo que el interés es mutuo. Y es por esto que estoy firmemente convencido de que habrá reunión entre ellos. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Compártelo con los Swifties, claro, por supuesto. Y hazlo llegar también a Oscar Puente. Ojalá. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete y activa la campanita. Así nos veremos en el próximo vídeo. Un beso.